Salud. Enséñame a cantar. Nos diría Miki. Al salir de mi casa cuando iba a pasear pensando en mis problemas con ganas de opinar me encontré a una niña sentada en el portal tocando con un vallo cantando sin parar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. La miré sonriendo y sin saber por qué se iluminó su cara y sonrió también. Siéntate a mi lado si quieres aprender y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. ¡Gracias! Gracias. Sí, cantando os alegra el corazón. Y si no, pues mírenme a mí. Enséñame a cantar. ¿Me queréis enseñar a cantar? ¿O queréis que os enseñe? ¿O nos enseñamos mutuamente? Todos. Gracias. Besos. Abrazos. Gracias. Muchas gracias.